Queridos hermanos nicaragüenses, en esta hora trágica que vive en nuestro país, es un signo de esperanza muy hermoso la ola de generosidad que ha surgido en tantos corazones y desde distintos sectores de la sociedad. Los invito a que no detengamos este impulso, que nos dejemos llevar por el amor y la caridad, que abramos el corazón y tendamos la mano. Desde el Caribe Norte de nuestro país se eleva un grito de dolor. Son nuestros hermanos que han perdido todo, sus bienes, sus viviendas y su trabajo. No tienen con qué cobijarse, no tienen con qué comer, les falta medicina. Este es un momento trágico en el que debemos ayudarnos unos a otros. Estaremos no solo solucionando situaciones dramáticas, sino también poniendo las bases de una nueva Nicaragua, no construida sobre la indiferencia, la injusticia, el sectarismo y el proselitismo sin sentido, sino en la Nicaragua fundada en la justicia, en la fraternidad, en la alegría de compartir lo que somos y tenemos. Les invito para que experimentemos lo que dice Jesús. Hay más alegría en dar que en recibir.